¿Qué pasa con el cronograma electoral? Bueno, en el cronograma electoral tenemos varios superpuestos. Como sabemos, hay elecciones provinciales que se adelantan. Varias provincias ya lo han hecho, otras lo están considerando, pero nosotros tenemos elecciones primarias en Salta el 12 de abril, elecciones primarias en Santa Fe el 19 de abril, en Mendoza también tenemos paso el 19 de abril, en Neuquén el 26, y el mismo día 26 en la Ciudad de Buenos Aires tenemos elecciones primarias. En mayo tenemos en Salta las elecciones el 17, en Chaco tenemos primarias el 24, en junio tenemos elecciones en Santa Fe el 14 de junio, en Mendoza el 21, y el 5 de julio elecciones para jefes de gobierno y legisladores y comuneros en la Ciudad de Buenos Aires. Luego tenemos el día 9 de agosto las elecciones paso a nivel nacional y también en Chubut, y con todas las elecciones que se hagan simultáneamente de las provincias que tienen paso. En Chaco tenemos elecciones a gobernador el 20 de septiembre y el 25 de octubre ya tenemos definido, por supuesto, el día de nuestras elecciones nacionales y varias elecciones provinciales en simultáneo. Para el 22 de noviembre es una fecha estimada, habrá que ver cuando salga la convocatoria, pero estimamos que podría llevarse adelante la segunda vuelta electoral. Hay provincias que ya durante febrero, en Capital, en Salta, en Santa Fe, deberán definir sus precandidaturas para las PASO, porque son dos meses antes, o 50 días antes del día de la elección primaria. En el caso nacional, alrededor del 10 de junio deberán conformarse las alianzas que van a participar en las elecciones nacionales y el 20 de junio se deberán presentar en las juntas electorales partidarias todas las precandidaturas para formar parte de las PASO. Luego de las PASO se definirán, a través de ese mecanismo de votación popular, las candidaturas que competirán el 25 de octubre. La ciudadanía, nosotros, los vecinos, independientemente del rol que ocupemos en la sociedad, como trabajadores, como profesionales, como administradores, funcionarios, tenemos un punto de igualdad. Un día, un punto, una ocasión de igualdad que se proyecta en el tiempo. Y ese punto de igualdad es que cada dos años podemos elegir o formar parte de la definición del destino colectivo. Cada dos años votamos por los que componen el Congreso, los senadores, los diputados, las autoridades legislativas provinciales, y cada cuatro años elegimos presidente, gobernadores, intendentes. Parece poco decir, bueno, es un día cada dos años y, sin embargo, las consecuencias son cotidianas. Por lo tanto, votar no es una cosa que comienza el día de la elección por la mañana y termina en el momento que uno votó. Hay una reflexión previa, hay una forma de evaluar el desempeño de quienes votamos la última vez, volviéndolos a votar o cambiando el voto. Hay también lo que ahora se llama la economía de las expectativas. No solamente uno vota por lo que se vivió, sino también por las expectativas que uno tiene respecto del futuro. Y esas formas de canalizar las expectativas, además del trabajo individual, además de que cada uno de nosotros puede forjar su destino individual, tienen que estar enmarcados en un proyecto colectivo. Y la materialización de la decisión del proyecto colectivo es votar.